El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga abriendo su entendimiento para que ustedes puedan entender su palabra. Para que al entender su palabra, también puedan aplicar los pensamientos de Dios, su palabra, en sus pensamientos y entonces definir, determinar una vida de calidad en este mundo. Porque no es posible ni admisible, no tiene ningún sentido que Dios nos haya creado y arrojado al mundo para que nosotros vivamos a merced del sufrimiento, del dolor, de los infortunios, sobre todo de la muerte y muerte eterna. Eso no tiene sentido. Vamos a pensar un poquito. ¿Será que Dios, el todopoderoso, sabio, el omnipresente en la vida de la tierra, del ser humano, de los animales? Dios está presente en todo y en todos. ¿Y será que nos creó para que nosotros sufriéramos en este mundo y quedarse de brazos cruzados, riéndose de nosotros o presenciando nuestro sufrimiento y viéndonos gemir? No, claro que no. Dios es perfecto. Dios es justicia. Dios es amor. Dios es compasión. Dios es todo lo bueno y lo mejor que existe. Pero a causa de nuestras elecciones, de nuestras malas elecciones, nosotros trazamos nuestro destino de dolor. Esa es la realidad. Y yo quería, justamente, llegar o volver al pasado, al principio de todas las cosas. Vea, amiga y amigo, use su cabeza, su inteligencia. Olvide la emoción, olvide el corazón. Mire con los ojos de la fe, de la inteligencia, de la conciencia. Vea lo que Dios dice en su palabra. Después de crear todas las cosas, después de crear todo, Él creó al ser humano. Igual a un matrimonio que está esperando a su niño, a su bebé. Entonces, primero hace el ajuar, hace todo, arregla su cuarto, para que cuando el niño llegue, ya esté todo preparado para él. Así fue Dios. Dios también hizo el ajuar del ser humano. Él creó todas las cosas, de lo bueno y lo mejor. De lo bueno y lo mejor, para que su criatura principal, sí, porque el ser humano es la criatura, es la ópera prima de Dios. Todo lo que creó fue perfecto, pero al ser humano, Él lo creó a su imagen y semejanza. Él no creó al ser humano como un mono, como un cocodrilo, como un elefante, no. Con el ser humano se esmeró. Hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Vamos a ver el texto o los textos que hablan de eso. Vea, después de crear todas las cosas, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mire usted, mire usted el detalle, el detalle glorioso. Usted que está allí cocinando, usted que está arreglando alguna cosa, usted que está preparándose para descansar. Pare un poquito, vamos a pensar juntos, vamos a razonar un poquito juntos. Vea, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Es decir, es como si Dios se mirara al espejo y se dijera a sí mismo, vamos a hacer al hombre así, como nosotros. Fue eso, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Usted cree que Dios iba a hacer al hombre con defectos al ser humano? ¿Piensa que Dios iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza lleno de problemas? Defectuoso, afligido, enfermo. ¿Usted lo cree? Claro que no. Si usted cree en Dios, estará de acuerdo en que su inteligencia no acepta que Dios, el Dios perfecto, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, hiciera a alguien a su imagen y a su semejanza lleno de defectos. Porque si Dios hiciera al hombre con defectos, Dios también tendría defectos, ¿sí o no? Porque fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Entonces, no combina que él, siendo perfecto, hiciera alguna cosa imperfecta, que él, siendo todopoderoso, perfecto, hiciera algo imperfecto. Entonces, piense conmigo. Vamos a continuar razonando para que usted sepa por qué está sufriendo, para que sepa por qué tenemos tantos problemas, para que sepa por qué este mundo es un caos, para que usted descubra la razón, el fundamento de por qué usted se casó mal, por qué nació sin padre, fue arrojada al mundo y no sabe quién es su madre. Para que sepa por qué su vida es una vida que ha sido desperdiciada a cada segundo y usted viene gimiendo hace tanto tiempo. Vea, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso, después de haber hecho los cielos y la tierra, la luz, todo, todo, todo. Él hizo los peces, hizo a los animales, hizo todo lo bueno y lo mejor. Y dijo, ahora vamos a hacer al hombre según nuestra imagen y semejanza. Y entonces añade, él, Dios añade, y ejerza dominio. Es decir, él hizo al hombre perfecto para dominar. Así como Dios domina los cielos y la tierra, él le dio también al ser humano ese derecho de dominar. ¿De dominar qué cosa? Él dice aquí, ejerza dominio sobre los peces del mar, dominio sobre las aves del cielo, dominio sobre los ganados, sobre toda la tierra. La tierra es grande, pero dijo sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, que él, que el ser humano, domine los cielos para volar, que domine la tierra para soportarla, que le dé sustento para que ella le dé de lo que necesita. Y el mar, cielos, tierra y mar. Es decir, a los cielos el hombre lo domina. El hombre va a la luna, va a Marte. El hombre viaja de forma interplanetaria. Es decir, domina los cielos. El hombre domina la tierra. Es decir, él hace, toca la tierra del modo que quiere. Y esa es la razón por la que la tierra es un desorden. Él también domina el mar. Y esa es la razón por la que el mar está muriendo. Muriendo. Los corales están muriendo. Porque el hombre, el hombre, no supo dominar ni los cielos, no sabe dominar ni los cielos, ni la tierra, ni el mar. Él no sabe dominarse ni a sí mismo. Entonces usted pregunta, ¿pero por qué no le dio autoridad al hombre para dominar? ¿Y por qué no domina, obispo? Ahora lo va a saber. Cuando Dios hizo el hombre a su imagen y a su semejanza, no fue al hombre físico, al hombre o a la mujer que tenga una fisonomía igual a la del Padre Eterno. No. Porque Dios es espíritu. ¿Cómo Dios, siendo espíritu, va a crear un ser material, un cuerpo que tenga imagen? ¿Cómo la imagen de una persona se puede igualar a la imagen de alguien que es espíritu? No tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de imagen y semejanza es esa que Dios hizo? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza es el espíritu. Es la inteligencia. Es lo racional. Es la capacidad. Es el talento. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En otras palabras, Dios hizo al hombre como espíritu. El espíritu, que es el ser que piensa, que razona, que decide, que hace sus elecciones. Por lo tanto, nuestra elección, nuestras elecciones, vienen de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Esa conciencia, esa inteligencia que Dios le prestó al hombre, a fin de cuentas, es su imagen y su semejanza. Dios se la dio al hombre. Entonces, Él me dio espíritu, es decir, inteligencia, conciencia. Y en esa conciencia, que refleja la imagen y semejanza de Dios, Él me dio el derecho de elegir lo justo y evitar lo injusto. Él me dio el derecho de elegir el bien y huir del mal. Él me dio el derecho de hacer mis elecciones en cada momento de mi vida, en cada instante de mi vida. Así que, esa es la conciencia que Dios me dio a mí y a usted también. Y cuando Él dice dominio, el dominio, usted solo puede dominar algo cuando usa su inteligencia, su capacidad, su razonamiento. El hombre va a la luna porque él tiene el dominio, la inteligencia, para hacer un vehículo, un cohete, que atraviesa el espacio sideral y llega a la luna. Todo eso se basa en la inteligencia, no es emoción, sino inteligencia. Entonces, el hombre recibió la imagen y semejanza de Dios, justamente para que ese hombre pudiera elegir solo lo bueno, solo lo justo, solo lo perfecto. Pero, como el hombre es testarudo, terco, y no pensó en eso, no razonó, él quiso intentar, él quiso fisgonear el lado malo, entonces eligió desobedecer al creador, él eligió probar el fruto de un árbol prohibido y entonces el hombre cayó y perdió la imagen y semejanza del Altísimo. El hombre perdió esa imagen y semejanza del Altísimo porque fue expulsado de la presencia de Dios. Mientras el hombre mantenía su imagen y semejanza con Dios, él tenía comunión con él, él tenía intimidad con él. El hombre no necesitaba desobedecer porque lo tenía todo, tenía el jardín, tenía las frutas más deliciosas del mundo, sin ningún peligro de suciedad, sin ningún peligro de pesticidas. No, las frutas, no, las frutas eran perfectas, él podía probar todas las frutas, pero él, terco, testarudo, como un burro, así es, como un burro testarudo, y dijo, voy a darle una probadita a esta fruta prohibida, listo, allí perdió su imagen, la imagen de Dios, perdió la semejanza del Altísimo. Y entonces, todas las cosas que comenzó a sembrar, a elegir, fueron para su mal, y la humanidad creció dentro de ese contexto, siempre eligiendo el mal, siempre optando por la voz del corazón y no por la voz de la conciencia, de lo justo. Entendió, amiga y amigo, pudo entender, es necesario dibujar y colorear para que entienda algo tan simple, tan simple, pero tan importante. Su sufrimiento, su dolor, sus gemidos, se deben a sus elecciones, o a las elecciones que su padre y su madre hicieron por usted. Vamos a seguir hablando sobre ese asunto, porque es extremadamente importante, porque es el génesis del sufrimiento. El génesis del sufrimiento comenzó cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios. En el versículo siguiente dice, creó, pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios repite tres veces que él creó al ser humano, a su imagen, a su imagen, a su imagen. Y para no dejar al hombre solo, él le dio una esposa perfecta, linda, maravillosa, sin defectos, una Miss Universo. Él eligió una Miss Universo para siempre, para Adán, pero los testarudos prefirieron probar el lado malo y de allí vinieron los sufrimientos. Nada me separarán de ti, Señor, ni la más difícil situación, pues tú me has enseñado a confiar siempre en tu amor. Nada me separarán de ti, Jesús, en ti siempre confiaré, Jesús, siempre contigo yo caminaré. Ni enfermedad o comodidad, ni aún la misma muerte, nada me separarán de ti, Señor. Ni la más difícil situación, pues tú me has enseñado a confiar siempre en tu amor. Nada me separarán de ti, Jesús, en ti siempre contigo yo caminaré. Jesús, en ti siempre contigo yo caminaré. Jesús, en ti siempre contigo yo caminaré. Mi enfermedad o comodidad, ni aún la misma muerte, nada me separarán de ti. Jesús, en ti siempre confiaré. Jesús, en ti siempre confiaré, Jesús, siempre contigo yo caminaré. Mi enfermedad o comodidad, ni aún la misma muerte, nada me separarán de ti. No, 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 nada me separarán de ti. Oh, no, nada me separarán de ti. Oh, no, nada me separarán de ti. No, 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 nada me separarán de ti. Todo comenzó desde mi niñez. Me afectó muchísimo la separación de mis padres. Yo tenía seis años. De allí, mi mamá tenía seis hijos de su matrimonio. Con el tiempo, eso nos afectó mucho a todos porque mi mamá era ama de casa. Éramos familia humilde. Y al irse de mi papá, carecíamos de todo. Hubo mucha pobreza para estudiar, para comer. Mucho sacrificio y mucha escasez, mucha miseria. Con el tiempo, yo seguí estudiando, pero pude llegar a educación media, bachillerato. En mí creció unas ansias, unas ganas de luchar por conseguir sustento para mi casa, para ayudar, hacer dinero. Y ese furor, esas ganas de salir adelante, de hacer negocios porque me gustaba el comercio. Con el tiempo, todo eso, tanto trabajo, tanto estrés, me fui volviendo una persona altiva, arrogante, frustrada, llena de ira. No podía dormir, no descansaba, tenía fatiga mental. Bebiendo era la única manera que yo a veces dormía bien, que sentía que dormí, pues porque era el alcohol que me dormía. Pero siempre tenía ese cansancio, ese vacío en mi alma. Mi alma, siempre había algo que faltaba. Aunque yo viera que tenía dinero en la cuenta, había comida, había ropa, había viaje. Me sentía vacío. Era como que si algo no estaba completo en mí. Con el tiempo, trabajando y trabajando, tuve una hija. Luego que tengo mi hija, después que ella cumple tres años, empiezo a reunirme con personas del ambiente, personas adineradas. Hacer negocios con ellos. Me iba bien, aparentemente, económicamente. Eso sí, tomaba mucho porque todos los fines de semana yo bebía. Bebía en buenos restaurantes, bebía igualito. Estaba en el alcohol, igualito era un vicio, igualito me sumergía. Después peleaba mucho. Por lo mínimo que me hicieran ya, eso era problema. Ponía en riesgo mi vida. Muchas veces porque no estaba en mis cabales. Estaba borracha y había problemas que se pasaban. Muchas veces arriesgué mi vida. Muchas veces tuve problemas serios. Me quedé sin empleo nuevamente. Todo se vino abajo. Abundó la miseria escasez en mi casa. Tuve que retirar a mi hija del colegio privado. Ya no tenía para costear nada. Y me sumergí en una tristeza. Me dio tanta tristeza verme así. Que esa tristeza se transformó en una depresión que casi acaba mi vida. Me sumergí en una habitación cuatro meses. Donde casi no comía. Una hermana que vivía cerca me llevaba algo y yo medio lo probaba y eso. Porque ella sabía que en el estado que yo estaba, que yo no quería nada. Me agilé del mundo, no quería saber nada de la calle. Ni siquiera, o sea, dejé de beber. Ni siquiera quería alcohol. Nada. Agilada completamente, muriéndome de tristeza y de depresión. En ese lapso de depresión, donde yo sentí tanta tristeza, quedé desnutrida. Llegué a pesar entre 37 y 34 kilos. Calaverica completamente. Ya las ojeras me tapaban el rostro. Fui decayendo tanto físico como espiritualmente de una manera en la cual también mi salud quedó afectada. Me daban lagunas mentales. A veces me paraba y no sabía dónde estaba. Qué fecha era. Si era de día, de noche, de tarde. Y después al rato, a los minutos, era que me volvía la conciencia. Y era así como algo como un Alzheimer. Pues que de repente estaba yo consciente y de repente no. Me empezó un dolor en el cerebro de la parte derecha de la oreja hacia el cráneo. Pero para ese entonces yo no podía ir al doctor porque yo no tenía como costear un doctor. Yo no tenía como costear examen. Yo estaba totalmente en la bancarrota. Y debido a eso, la depresión me toma, pero como al año y medio, porque ya habían daños espirituales. Pues yo sentía la mala energía. Yo sentía, yo veía las oscuridades. En mi casa se veían sombra, bulto. Pero en esas noches clamé. Le dije, Dios mío, yo no quiero seguir viviendo así. Pero se lo dije con todo mi corazón. Lo clamé, lo clamé desde el alma. Pasaron pocos días. Puesto que ya en mi casa, yo tenía conocimiento de la Iglesia Universal. Más, yo nunca tomé en serio buscar la presencia del Señor como tal. Mi madre era sierva y una obrera me visitaba. Más, ellas sabían que yo no estaba bien. Yo tenía dos opciones. O quedarme en el pozo, que me matara la depresión y los daños espirituales. O buscar de la presencia del Señor en serio, en verdad. Tomarlo en serio. Porque no había más opciones para mí. Participé en la reunión del domingo. Escuché la palabra. Me llené de paz. Preste atención como nunca lo había hecho. Busqué, sentí esa sed de conocer a Cristo. Al terminar la reunión, yo tomé la decisión de bautizarme. Después de ese momento, en el momento que yo me bauticé, desde ese mismo momento, yo sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Sentí como un peso enorme se me quitaba de eso. Seguí esos días buscando la presencia del Señor. Porque me llenó esa paz. Porque me llenó esa paz. Me sentí tan bien. Que empecé la cadena miércoles, viernes y domingo. Cada día me sentía más liberada, más relajada, más en paz. Ya no me afanaba por nada. Y me liberé de la ira, del alcohol, del odio, del resentimiento hacia las personas que me hacían y me hicieron daño. En el transcurso de esos días, el día miércoles, buscar más del Espíritu Santo, llenarme de Él, porque maravillada. O sea, yo había encontrado en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, lo que busqué toda mi vida. Puedo decir que desde niña. Desde el día que yo dejé de dormir bien, de sentirme en paz conmigo misma, yo lo conseguí con el Espíritu Santo. Que hasta hoy yo no cambio eso por nada ni por nadie. Lo bien que yo me siento conmigo misma y por dentro. Y la paz infinita. El domingo asisto para la reunión de los domingos porque busco más de la presencia del Señor. Porque para mí es muy importante. Yo aprendí que apartada de Dios nunca logremos nada. La presencia de Dios es importante. Se ha restaurado mi relación con mi hija. En mi casa hay paz. En mi casa se siente tranquilidad. Hoy en día, soy una persona bendecida. Tengo la presencia de Dios en mi vida. Dios llenó el vacío en mi alma. Ese vacío que no lo llenaba nada ni nadie. Ni el alcohol, ni el dinero, ni las personas. No tengo ninguna dependencia en nada de eso. Ya no sufro de depresión. Ya no sufro de iras. Ya no sufro de mal carácter. Tengo autocontrol. Todo, todo se lo debo a Dios que me llenó con su presencia y con sus bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!